Hola, hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Este video es muy especial porque tratamos de hacer un makeover, reconstruir, no reconstruir, pero darle un cambio totalmente diferente a esta habitación. Ojalá les guste la idea. El punto mío que quería compartir con ustedes es de que con poco dinero podemos lograr hacer grandes cambios con cositas tan simples, podemos lograr que una habitación se vea muy bonita y esto lo podemos hacer tanto con una cocina, un baño. Háganos saber si les gustaría a ustedes que hagamos más videos de estos para compartirles ideas, no solamente en recámaras, claro, pero ojalá les guste. Estaba pensando qué tal y que hiciéramos de esto como un tipo serie. ¿Les encantaría? Díganme en los comentarios y compártanlo. Compártan este video para que nosotros también podamos hacer más videos como este. Compártanlo con su prima, con su hermana, por Facebook, por Instagram, por Twitter, por Snapchat, por email, por donde quieran compartirlo de boca para nosotros poder hacer más videos como este. Ojalá les encante como a nosotros, nos gustó mucho, mucho, mucho. Y pues nada, muchas gracias por ver. Y ahora sí, las dejo con el video. Bueno, este es el antes del cuarto que vamos a estar arreglando, dándole una manita de gato. Como pueden ver, le faltan algunas cositas, por ejemplo, la pintura. Y el paso número uno que vamos a hacer es remover todo lo que estaba en el cuarto, ese espejito, sacamos la cama porque íbamos a pintar, entonces para que sea más fácil pintar. También estamos tapando el espejo para que no se manche porque vamos a estar dándole una capa de color blanco y esta pintura me gusta mucho, es en aerosol, muy fácil de pintar, no te toma nada de tiempo. Y simplemente lo pintas y ya le da un look totalmente diferente. Este espejo y esa repisita las compré en una tienda de segunda mano. Ese reloj ya lo tenía en mi casa, pero creo que el color no combinaba. También tuvimos que escoger un color para las paredes y me encantó ese color. Ese ya estaba hecho, entonces si tú quieres pintar, simplemente puedes utilizar ese nombre y te dan la pintura. Como pueden ver, ese color es fresco, limpio, no sé, siento que le da un look bien, bien padre. Ahora, vamos a hacer una cabecera muy económicamente, necesitamos unos tornillos, una puerta, muchachas, con una puerta viejita que estaba ahí arrumbada, nadie le daba cariño, nosotros la vamos a estar utilizando. Simplemente Daniel me ayudó a cortar unas patas o pies para la cama, para que se sostuviera y él estuvo midiendo, haciendo sus mediciones, todo. Y simplemente compramos una moldura también que va a estar colocando en la parte de arriba. Como ven, esto es muy fácil, creo que para la puerta gastamos alrededor de $25. Puedes tú mandar a hacer una moldura más lujosa o el estilo que tú quieras, pero esa nos gustó y tenía como un efecto padre, así le iba a dar el toque que no era puerta, ¿sabes? Después simplemente la limpió bien para poderla pintar porque queríamos que diera el mismo tono y aparte también teníamos que pintar los pies de la puerta. Atrás tenía una virgencita, así que no nos animamos a pintarla porque sentíamos que se miraba así bonito, aparte de atrás nadie la va a ver. Ahora, algo que hace que un cuarto se vea bien diferente y le da mucha vista son cortinas o si quieres poner persianas, algo que se vea bonito en las ventanas y nosotros colgamos la cortina más arriba para hacer la ilusión que el cuarto estaba, la ventana más bien, más grande. También de este lado colgamos unas cortinas y como pueden ver, coloqué una café en la parte del centro para darle algo diferente y creo que sí combinaba con las demás cositas. Esa cortina ya la tenían ahí, así que decidí usarla. El reloj lo quise poner ahí para que algo en esa pared luciera y no quería sobrecargar el cuarto con un montón de cuadros y cosas en las paredes, creí yo que algo simple se miraría más bonito. El espejo decidimos colgarlo así acostado y no parado, ya que así acostado lucía más grande y aparte era casi de la misma medida que la repisita que pintamos también. Como pueden ver se ve bien, bien, bien bonito, nos encantó. Se ve como nuevo, simplemente lo pintamos, lo atornillaron muy bien ellos en la parte de atrás. Esa repisita también que puede servir como decoración o también pueden ellos colocar ahí cositas que necesiten poner. Ellos haciendo su profesionalísimo trabajo aquí, midiendo que no estuviera chueco. Ahora sí llegó la hora de meter la cabecera, muchachos. Ya no es puerta, ya es una cabecera. Como pueden ver se ve limpio, se ve... No sé, se ve bien elegante en mi opinión. Ahora, este edredón lo compré en Walmart. Quise combinar todo en mi mente, tenía más o menos la idea de los colores que quería utilizar para esta habitación. Algo como gris, blanco, azul, muy suavecito. Creo que todo combinó con algunos toques de dorado, toques de café, café oscuro. Entonces me gustó mucho. Aquí estamos simplemente poniendo la cama. Me gustó mucho ese edredón y si quieren conseguirlo, ahí lo tienen en Walmart todavía. Creo que esto fue lo más caro. Eso y las cortinas. Pero de veras que me gustó mucho el efecto. Ya estos edredones traen sus almohaditas decorativas. Simplemente compramos las sábanas. Y ahí estamos poniendo las almohadas que se nos pasaron a poner. Y otra cosa muchachas, que como ven el cuarto es bastante pequeñito. No hay suficiente espacio para meter un montón de mesas, meter un montón de cosas que a lo mejor las personas no van a estar utilizando. Simplemente metimos una mesita. Como pueden ver es de vidrio y es muy simple, muy sencilla. Porque siento que hace que el cuarto se vea más grande porque es de vidrio. Y no te llama tanto la atención, ¿ven? Ahora simplemente para que se viera más bonito colocamos ese cuadro que también ya tenía yo aquí en mi casa desde hace tiempo. Creí que combinaba muy bien y le daba un toque padre. Ahora este es el antes. Y ojalá les guste el después. Como ven la cabecera tomó menos espacio. Con muy poquito presupuesto logramos que este cuarto luciera muy muy bonito. El cuadro de la entrada es de Walmart. Ese jarrón azul lo compré en una tienda de segunda mano. La lámpara, todo me encantó. Esas decoraciones grises. La lámpara, el color como cafecito oscuro. Me encantó que parece como negra. Pero no sé. Siento que todo el cuarto se llevó muy bien. Los colores unos con los otros. A mí la verdad me encantó, muchachas. Siento que le dio vida, le dio frescura al cuarto. Como que te invita a estar ahí adentro. Te invita a... No sé. A mí me encanta, de veras. Ojalá y les haya gustado mucho, mucho como a nosotros. Quise darle este color de azul. Para que se mezclara todo, les digo. La lámpara siento que combinaba bien con la foto que estaba arriba. No es foto, el cuadro que estaba arriba. Y con un poquito como... Con la cortina cafecita también, café oscuro. No sé. La verdad espero y les haya gustado. Y ya saben, dejen en los comentarios si les gustó la idea. Para así poder seguir haciendo más. No olviden regalarnos un like. Y pronto podrán ver también el vlog en el canal de vlogs. Lupita Ríos Vlogs. Abajo les dejo el enlace para que se suscriban. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!